Hola Leo, hoy es viernes 15 de diciembre de 2017 y tu intuición asociada a la experiencia que te ha dado la vida te permitirá logros insospechados. Los cambios que están ocurriendo a tu alrededor son muy positivos y en pocos días estarás recibiendo noticias de una posición deseada en tu empresa o en un trabajo que te gustará desempeñar. Además serás uno de los mejores candidatos. Estás comenzando una etapa en la cual incrementarás notablemente tus ingresos. En el plano amoroso no te quedes rezagado. Disfruta de estos días haciendo lo que tu corazón te dicte. Algo hermoso se avecina en tu vida. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud gozas de buena salud, pero no la vayas a malgastar excediéndote en tus actividades cotidianas. Podrías sentirte tentado o tentada a efectuar acciones temerarias cuyos resultados serían contraproducentes y te causarían afecciones posteriores. Mantén un equilibrio en todo lo que hagas. En el trabajo, tal vez no cuentes con la ayuda necesaria para echar adelante un proyecto laboral, pero podrás terminarlo exitosamente y después sentirás la satisfacción de haber hecho algo mucho más positivo. No te guíes por los comentarios ajenos e insiste una y otra vez. Tu voluntad todo lo puede conseguir y verás cómo habrá llegado el momento de que reconozcan tu propia valía. Y ahora en el amor, déjate llevar por tus sentimientos más íntimos a la hora de la pasión y de la entrega y no te pongas a pensar en nada triste en estos momentos. Cuando te unas a quien amas, debes hacerlo con toda la concentración y capacidad de amar, que sabes demostrar siempre que estás en una relación intensa. No debe haber nada tabú o prohibido cuando dos personas realmente se aman. Y hoy te sentirás con la mente totalmente abierta y liberada. Hasta mañana, Leo. Disfruta de tu día.